El día de los pueblos indígenas El presidente de Estados Unidos Joe Biden emitió la primera proclamación presidencial del día de los pueblos indígenas El lunes trae además el regreso de los desfiles del día de Colón en Nueva York y Chicago Grandes eventos anuales que fueron cancelados el año pasado debido a la pandemia del coronavirus Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos calificó el domingo de francas y profesionales Las conversaciones presenciales que sostuvieron funcionarios del Departamento de Estado de USAID Y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos con los talibanes el fin de semana en Doha Siendo las primeras desde la retirada estadounidense de Afganistán a finales de agosto Mientras, Estados Unidos acordó brindar ayuda humanitaria al pueblo afgano Al tiempo que se niega a dar reconocimiento a los nuevos talibanes del país Esto según dijeron el domingo los talibanes En otras informaciones, Estados Unidos y México alcanzaron un nuevo entendimiento con respecto a la seguridad de ambos países El nuevo acuerdo bilateral prevé ajustar la estrategia contra el tráfico de armas y el crimen organizado Las delegaciones de ambas naciones se reunieron en la capital mexicana En donde se llevó a cabo el diálogo de seguridad de alto nivel Tras el encuentro, el secretario de Estado Antony Blinken consideró en rueda de prensa Que el acuerdo marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral Por último, un ingeniero nuclear de la Marina con acceso a secretos militares Fue acusado de intentar pasar información sobre el diseño de submarinos de propulsión nuclear estadounidense A alguien que pensaba que era un representante de un gobierno extranjero Pero que resultó ser un agente encubierto del FBI Así lo dijo el Departamento de Justicia el domingo Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América